Y si nos separáramos, bueno, yo no lo veré, pero no me gustaría verlo, no me gustaría verlo, separarnos más, no. Lo que pasa es que somos muy burros, no somos, hay muy poca gente, muy inteligente, como para adobar toda esta variedad de platos que ofrece la península y los dos grupos de islas y hacer una comida coherente.